Gracias, gracias a todos. Pasen la voz y felicitaciones porque está lindo el programa. Oye, pero escúchame, va a levantar la copa, dice, y de ahí se viene directo y sin escalas a esto. ¿Es verdad que te vas a botar la camiseta? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver una nueva lestera que baila, hace todo en la casa. Es completa, ¿no? Por supuesto, así hay que hacer. Muchísimas gracias, Emilia. Un beso, éxito mañana en el gran show, ya lo saben, la gran final por América. A ver si te vienes para la próxima temporada.